Hoy, 19 de diciembre, se cumplen 19 años de la muerte de un personaje que marcó una época en España. Uno de los nombres más representativos de lo que se vino a llamar la cultura kinky. Esta noche, recordamos a un hombre, al que todos conocimos como el vaquilla. Te lo presentan, Mónica García y Andrés García. Soy Juan José Moreno Cuenca, aunque todos me llaman vaca o vaquilla. Ya lo ven, nací aquí a este otro lado de la sociedad y nunca pude o nunca supe pasar al otro. Ahora me he propuesto hacerlo y sé que no será fácil. Mi mayor enemigo ha sido siempre esa fama que me fue envolviendo desde niño hasta atarme de pies y manos. Hoy me piden que cuente mi vida. De acuerdo, puede ser una oportunidad. Para mí, pues, quizás acabe por conocerme. Para ustedes, tal vez empiecen a comprender quién diablos es ese sujeto del que tanto hablan sin saber por qué. Su figura fue tan popular en la España de los 70 y los 80 que ha servido de inspiración a escritores, músicos y cineastas. Se trata de Juan José Moreno Cuenca, apodado el vaquilla por su costumbre de embestir a cualquiera con el que tuviera un enfrentamiento. Nació el 19 de noviembre de 1961 en la ciudad catalana de San Adrián de Besós. A los 11 años, el vaquilla ya robaba coches que él mismo conducía, eso sí, colocando en el sillón algunos cojines para llegar al volante y en sus piernas unos tancos para alcanzar los pedales. Abría los vehículos con una facilidad pasmosa, la misma con la que despistaba a la policía que lo perseguía. ¡Vaca, qué macho eres! ¿Sabes lo que os digo, chavales? Que mientras puedas conducir un coche como este, todavía no nació el poli que me eche mano. ¡Vámonos! Aquello empezó siendo un juego para el vaquilla y terminó siendo una forma de vida. Se especializó en atracos por el método del tirón. En uno de ellos, la víctima terminó falleciendo. Como era costumbre, el vaquilla montado en el coche dio un tirón al bolso de una mujer. La víctima cayó al suelo bajo las ruedas del vehículo. No se pudo hacer nada por su vida. Como por edad no podía ingresar en la cárcel, el vaquilla fue pasando de reformatorio en reformatorio hasta que a los 15 años ingresa en la cárcel modelo, el centro penitenciario de hombres de Barcelona. En aquel momento, la sociedad y los medios de comunicación comienzan a fijarse en él. Un joven rebelde, adicto a la heroína, cabecilla de motines, pero con un carisma capaz de convertirlo en una estrella mediática, su vida se llevó al cine. Nos juntemos con los chavales y empezó el rollo de los coches y los tirones. ¿Quién te enseñó a conducir? Nadie. No me lo creo. Yo le digo que sí. Me montaba siempre con los que sabían más y me fijaba mucho. Luego un día me eché un mini para practicar. Lo dejé chafar contra una farola. La segunda me hizo un 30 especial majo. Lo metí en la autopista todo lo que daba el motor. Hasta hoy. El 19 de diciembre del año 2003, a sus recién cumplidos 42 años, Juan José Moreno Cuenca, apodado El Vaquilla, fallecía como consecuencia de su adicción a la heroína. Javier Valenzuela es autor del libro Crónicas Kinkis. Querido Javier, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches y bienvenido a la COPE. ¿Qué se sabe de la familia, de la infancia y de la juventud de El Vaquilla? Pues la infancia y la juventud del Vaquilla es muy representativa de la inmensa mayoría de eso que hemos dado en llamar los Kinkis de los años 70 y 80, aquellos delincuentes juveniles que tuvieron tanto protagonismo en la España de la transición con sus tirones y atracos con escopetas recortadas y navajas, con su pasión por los SEA 124 y 1430, con su afición a la música de la greca, los chichos, los chunguitos. Fue todo un fenómeno social que se dio en la periferia de las grandes ciudades como Madrid, Marmelona, Valencia, Sevilla, Málaga y que consistía en chavales de las clases muy, 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 muy pobres, muy populares que en aquel momento empezaron a protagonizar este fenómeno de delincuencia Kinkidel. Sabemos que nace en eso en un barrio muy, muy, muy humilde, de una familia, como habéis dicho, de etnia gitana. Bueno, no, hace estudios o hace unos estudios mínimos y enseguida pues quiere disfrutar, vivir la vida en libertad, como esa canción que suelaba al principio y además quemarla de prisa. Él, su pasión muy común a todos los Kinkis de aquella época eran los coches, ya digo, los 124, los 1430, los Mini Cooper y como habéis contado muy simpáticamente, es verdad, no llegaba, era muy pequeñito, tenía nueve años, se ponía cojines y zancos para conducirlos, y era muy bueno conduciendo, por supuesto, sin carné, porque entonces ni hoy se da un carné a nadie a los nueve años. Tenía mucha labia, tenía mucha labia, se explicaba muy bien ante los periodistas, ante los cineastas, como José Antonio de la Doma, que hizo la película sobre él, y bueno, pues entró en ese ciclo el pobre de reformatorios, cárceles, etcétera, etcétera, era heroinómano, como también muchos o la práctica totalidad de los delincuentes Kinkis de los 70 y los 80, y tuvo, claro, SIDA y luego una cirrosis, que creo que es lo que terminó con él en la cárcel a los 42 años, tendría o algo así. Javier, él tuvo un delito de sangre, ¿qué es lo que pasó?, ¿qué ocurrió? No, el delito de sangre, digamos, esto se llamaríamos el tipo penal de homicidio involuntario, estaban atracando a una vieja, tal, Javier le tiró, le pegó un tirón al bolso, y el maquilla que era el que conducía el coche de la fuga arrancó, pero la pobre anciana había caído en el suelo y el coche la arrolló y la mató. No, no, es muy horrible, claro, pero entra en la categoría de homicidio involuntario. No solían ser sanguinarios, estos delincuentes Kinkis de los 70 y 80 no eran sanguinarios, o sea, no iban a matar, pero evidentemente daños colaterales como el de esta anciana sí que se producían, claro. Javi, ¿por qué empieza a hacerse conocido popularmente y por qué siempre existió esa empatía hacia el vaquilla, digo, a pesar de ser un delincuente? Pues hay que entender la época, la época de la transición española. Todos estos chavales, el vaquilla, el jaro, el tani, el guille, el kung fu, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, en Málaga, venían de barrios muy, eran hijos de familias campesinas que durante el desarrollismo de los años 60 sus familias se habían instalado en la periferia de las grandes ciudades, ¿no? El desarrollismo de la etapa final del franquismo, pues hace que mucha gente de campesina acuda a los suburbios de las grandes ciudades. Allí viven en chabolas o en barrios de estas viviendas sociales, pero sin apenas servicios, ni asfaltado, ni alcantarillado, ni escuela, ni guardería, ni centros de salud, ni, ya no, digamos, centros culturales y deportivos, ¿no? Entonces hay una empatía, efectivamente, con ellos porque se entiende que esta delincuencia de esa época, la del vaquilla y la de otros, tiene un claro origen social y cultural, que es la marginación, la pobreza, el desarrollismo salvaje, son como un síntoma de ese desarrollismo mal hecho, sin planificar, un poco salvaje de los años 60 en España, ¿no? Y luego tenía otro fenómeno que es muy típico de aquella del vaquilla y de todos los delincuentes juveniles de aquella época, que es que a ellos les gustaba hablar con la prensa. Yo sé que hoy en día sorprendería mucho, sorprende, a los jóvenes periodistas les sorprende, pero yo en aquella época, al vaquilla no lo conocí porque él estaba en Barcelona y yo sí más bien trabajaba en periodismo y suceso en Madrid, pero sí que conocía a otros como el Guille o el Kung Fu, y a ellos les encantaba contar su historia a la prensa. Entonces daban entrevistas, te llamaban, cuando entraban, cuando salían de la cárcel o de los juzgados, querían explicarse, tenían una manifiesta voluntad de explicarse, de contarse. Y claro, esto provoca de inmediato la simpatía del periodista, claro. La cárcel, todos sabemos que al menos en la teoría, tiene un objetivo claramente de reinserción. ¿Qué supuso para él el paso por la cárcel? Pues en aquella época, no sé hoy, pero en aquella época las cárceles eran bastante cutres, eran bastante cutres, estaban sobrepobladas además, eran pobretonas de medios y de recursos humanos y materiales, y estaban sobrepobladas, y las cárceles para toda el vaquilla y toda esta generación, más que nada fueron escuela de delincuencia, o sea, donde si sabían hacer una cosa, aprendían a hacer otras. No, no supuso ningún tipo de reinserción, lamentablemente. Estamos hablando, los oyentes jóvenes, quizás no acaben de entender lo que era España en los años 78, 79, 80, 81, 82, que en España todavía no estaba en la Unión Europea, donde no había ni autorías, ni el estado de bienestar, no había un montón de las cosas que íbamos por hechas, ¿no? Y nada, las cárceles eran escuelas de delincuencia para estos chavales. Y Juan José Moreno Cuenca, el vaquilla, él tuvo mujeres e hijos, ¿no? Sí, 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 se casaban muy jóvenes y tenían hijos muy pronto, en fin, sí, esto era muy propio, además de, pues, tanto de los gitanos como de sus asociados, los kinkis, ¿no? Los kinkis mercheros o pintalleros, se casaban muy pronto, a los 14, 15 años, prácticamente con la primera noviecita que tenían, ¿no? Y enseguida empezaban a tener hijos, sí, sí. Javier Valenzuela, autor del libro Crónicas Kinkis. Gracias por atenderme a estas horas, gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Son ilusiones. Según el diccionario de la Real Academia Española, Kinkis es una persona perteneciente a cierto grupo social marginado, que generalmente se gana la vida como kinkallero ambulante, o una persona que comete delitos o robos de poca importancia. En la España de los 70 y 80 surgió toda una cultura relacionada con lo kinky, de la que el vaquilla es solo un personaje de un fenómeno mucho más amplio. Me atiende Iñaki Domínguez, es antropólogo y escritor, autor de Macarras Ibéricos. Iñaki, buenas noches y bienvenido a la Cadena COPE. Hola, buenas noches. Oiga, si puede situar en el tiempo, ¿en qué momento comienza a surgir este fenómeno kinky? Bueno, pues el tema de los kinkis es una cosa muy antigua, pero bueno, en la prensa y demás empieza a surgir sobre todo con la figura de Euterio Sánchez, el lúter, en los años 60, en 1967, cuando él escapa de la policía, bueno, cometen un atraco en una joyería, matan a un guardia de seguridad y luego la policía les persigue, otro día distinto, y al dispararles a ellos, pues matan a una niña, la propia policía mata a una niña, bueno, en la figura de Euterio Sánchez se hace muy famosa porque él se escapa de la pobrecía, está siempre fugado y demás, y yo creo que cuando se empieza a hablar de kinkis en prensa, sobre todo, es a partir de esos últimos años del tardofranquismo. Luego, por supuesto, pues al final de los 70, pues se realizan películas de cine kinky, llamado cine kinky, en el que, bueno, los protagonistas son estos, digamos, descendientes culturales del lúter, como el vacío y el torete. Vamos poco a poco. ¿En qué zonas del país proliferó con más fuerza este fenómeno kinky? Bueno, es que primero que los kinkis, tal y como eran, proliferan, por ejemplo, hay una gran comunidad de mercheros en Salamanca, que es donde era el lúter, precisamente, todavía a día de hoy, mercheros o kinkis se puede hablar indistintamente, pero lo que pasa es que, bueno, cuando se habla de cine kinky, realmente es un fenómeno un poco diferente. Se habla más de delincuentes, de macarras, de gitanos, de kinkis algunos de ellos, que los kinkis son, pues digamos, como payos que viven un estilo de vida, igual que los gitanos, ¿no?, y que viven en la marginalidad. Entonces, bueno, el fenómeno kinky, pues tiene lugar en pequeñas provincias, como digo, Salamanca es un centro importante, y luego, pues en las grandes ciudades, pues en los entornos semi-rurales, digamos, en los límites de las ciudades, en los que todavía en los años 70 y 80, pues había burros, había un elemento rural, gallinas, etcétera, pues eso en el román del kinky, suele desarrollarse en estos entornos, pues de chabalismo, de casas bajas, en los que no está la ciudad del todo desarrollada. Entiendo. Recuerdo que hablamos de los años 70-80, que naturalmente afirmaba Siñaki, los gitanos que viven en la marginalidad, más en aquella época ahora, que afortunadamente la mayoría de los gitanos viven integrados en nuestra sociedad como un ciudadano más. Oye, personajes como el Vaquilla, el Jaro, el Pirri, el Torete, ¿por qué se convirtieron en iconos de la época? Bueno, pues primero, es diferente el Jaro y, por ejemplo, el Vaquilla, del Torete y el Pirri, ¿no? En primer caso, pues se trata de delincuentes que se hicieron muy famosos, muy conocidos, porque eran muy jóvenes y que aparecían en la prensa a menudo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues se inspiraron películas, ¿no? En el caso del Vaquilla, perros callejeros, en el caso del Jaro, navajeros. Y, bueno, en el caso del Torete, era que era amiguete del Vaquilla y otro grupo de amigos, y fue estrella, digamos, de cine, igual que el Pirri, que eran, pues, dos jóvenes también, que también eran chavales problemáticos que vivían en entornos marginales, pero que lograron, de algún modo, pues hacerse actores y de su cara es muy visible y no era solo visible en la prensa, sino también en los cines, ¿no? Fíjate que hablamos de cultura kinky, que formó parte del mundo del cine, cuando las figuras que iban y protagonizaban películas eran gente de éxito, cantantes de éxito, tal, pero, sin embargo, no sé por qué surge aquella moda de que estos personajes, nada ejemplares, fueran protagonistas de historia. Supongo que con la intención de conocerles un poco más y comprender su contexto, su entorno, no sé si para querer justificar las fechorías que hacían, ¿no? No necesariamente. Yo creo que tiene que ver con toda una producción audiovisual de cine, de cine transgresor, de cine explotación, básicamente, igual que en Estados Unidos, pues en las 60 tenía las películas de Roos Mayer y demás, que eran, pues, muy eróticas. Entonces, había una época de transgresión en la cual, bueno, pues la norma era lo suyo, lo atractivo, lo alternativo era llamarlo contracorriente con el sistema, con los valores morales tradicionales, con el franquismo, con la dictadura. Entonces, bueno, lo que se veía bien era, y lo que era atractivo para el gran público, como siempre en el cine de explotaciones, pues es el sexo, las drogas, el rock and roll y la delincuencia. Y en este caso, yo creo que un elemento muy importante era ese elemento de transgresión y de ruptura de criminalidad y también, por supuesto, de ver un mundo que la gente no está acostumbrada a ver y así puede tener acceso a él gracias a la gran pantalla, ¿no? Iñaki, ¿qué fue de esos personajes que formaron parte del fenómeno kinky en nuestro país? Pues bueno, se suele decir siempre que están todos muertos y demás, pero bueno, también hay actores y gente que ha participado en este cine que se enfada porque ellos no han muerto y no todos los casos, digamos, de todas las películas personas que han participado en ese tipo de películas han muerto, pero es verdad que sí que había casi un instinto de muerte, ¿no?, en esas actividades de riesgo de delincuencia por un lado que puedes morir y por otra parte pues también asociadas a la droga que también estaba entrando como en esa época que digo de contracultura que en España es posterior a Estados Unidos y otros países y que en vez de ser en los años 60 pues es en los años 70 y 80 y entonces, bueno, pues esa introducción de droga en grandes cantidades para una generación que tiene unos conocimientos muy ingenuos, digamos, pues la heroína sobre todo pues acabó con mucha gente que participó esas películas y, bueno, hay muchos casos concretos, ¿no? Señor Domínguez Iñaki, gracias por atenderme. Un abrazo. Buenas noches. Nada, muchas gracias. Buenas noches.